Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir al curso de formación del software para PC de Uniview EZ Station. Mi nombre es Miguel Ángel, soy ingeniero de producto en VisioTech. Hoy vamos a, como os he dicho, os voy a dar una formación de lo que es el software para PC EZ Station. Es un software basado sobre todo que se utiliza para la gestión de todos los dispositivos de Uniview. Es bastante potente, tiene muchas características interesantes y ahora lo veréis a continuación. Uniview en el año 2021 fue el cuarto fabricante de cámaras de CCTV a nivel mundial y VisioTech, como principal y único distribuidor en la península ibérica, pues se encarga, os queremos pues dar todas las herramientas para que podáis explotar todos estos productos de la mejor manera. El curso lo vamos a dividir en dos partes. En primer lugar estará como una formación técnica, teórica con diapositivas para que os vayáis haciendo una idea de las características, de los principales potenciales y luego en una segunda parte ya nos centraremos más en el software, actuando sobre él directamente y para que veáis en directo todo lo que se pueda hacer. El curso se divide como en cinco apartados, que sería cuál es la funcionalidad de EZ Station 3.0, que es la versión que actualmente tiene Uniview en su web y con la que se trabaja, dónde podemos descargarnos este programa, si aún no lo tenéis y no lo habéis probado con él, que podemos ver en el propio EZ Station, el Live View, el Playback, el reconocimiento facial, la creación de VideoWolves, también la facilidad que nos da de formar los IMAP y por último lado pues aquellos puntos del IMAP. ¿Qué es EZ Station? Bueno, como os he indicado, es el programa de gestión de dispositivos de Uniview. Es un software para PC, es totalmente gratuito y se puede descargar a través de su web o a través de nuestra web, al bajo de nuestros productos. Es un software bastante potente, es capaz de soportar hasta 128 dispositivos, de los cuales 64 se pueden incorporar desde nuestra red local y otros 64 dispositivos a través de lo que es la nube. Esto en cuanto a dispositivos, si hablamos en cuanto a canales, también pues estaríamos alcanzando hasta 512 canales. Es un software, por lo tanto, es muy ideal para instalaciones de mediano tamaño, residenciales, parques, comerciales, en la que no necesitamos servicios mucho más elevados como los VMS, de los cuales Uniview también tiene. El posicionamiento de este software en el mercado. Uniview, como os he indicado anteriormente, es un fabricante a nivel mundial, por lo que este software está libre para todo el mercado. Es un producto que se puede descargar para clientes, tanto que utilicen software de Windows y también de Mac, tanto para computadores de 32 y 64 bits. Como os he indicado anteriormente, es un software que soporta hasta 128 dispositivos, 64 los cuales podemos incorporar de forma local y otros 64 a través de nuestra nube. Y por otro lado, pues 512 canales. Y bueno, como os he indicado, la descarga es gratuita, se pueden incorporar los dispositivos sin ningún tipo de licencia. Las características clave. Luego, cuando nos introduzcamos en lo que es el software, veremos como una pantalla inicial en la cual están resaltadas los principales iconos. Y estos iconos pues hacen referencia sobre todo al Live View, es decir, podemos acceder a la forma, a la reproducción actual de nuestras cámaras y nuestros dispositivos. Podemos seleccionar el tipo de flujo que queremos utilizar para la reproducción de estos dispositivos, ya sea Mainstream, Superstream, Thirdstream, etc. Desde este software también podremos acceder sobre todo al control de lo que son nuestras cámaras PTZ y también a las cámaras FeeSight, seleccionando pues aquellas zonas en las cuales queremos incidir la visualización. Este software también posee el conteo de personas. En el caso de que la cámara que nosotros estemos utilizando tenga esa característica. Cabe recalcar que si utilizamos una cámara de conteo de personas es necesario que ésta esté unida a un grabador Uniview para que el software pueda realizar su trabajo. A través de este software pues podremos acceder a estadísticas actuales, analíticas, pues reportes mensuales, por hora, etc. Como os he indicado y también haremos una demostración, el programa es capaz de realizar video walls. Luego pues también el software está muy enfocado en la gestión de alarmas, como veremos pues son capaces de clasificarlos en diferentes tipos, podremos situarlas sobre el IMAP que os he comentado, etc. Las reproducciones, el playback, dentro de este software podemos acceder a diferentes filtros en lo que son las grabaciones por eventos. Podremos analizar los eventos inteligentes, los eventos de movimiento. El software también nos identifica cada uno de estos tipos de eventos por colores. EZ Station está diseñado para trabajar en dos ámbitos. Por un lado estarían las redes locales, nuestras LAN, y por otro lado estarían las WAN. Este aspecto está más enfocado sobre todo cuando nosotros introducimos dispositivos a través de la nube. Recordaros que a través de la nube nosotros podemos tener nuestros productos, nuestras cámaras, nuestros grabadores en instalaciones de otras provincias y nosotros gestionarlas y configurarlas desde otro punto de nuestro país. Como os he indicado, las aplicaciones más comunes para este dos tipos de aplicaciones son áreas residenciales, comercios, parques, etc. ¿Dónde descargarse EZ Station? Como os he indicado, es muy sencillo. Por un lado podemos acceder a descargarlo a través de la web de Uniview. Nosotros a través de Google pulsamos EZ Station Uniview y se nos abrirá directamente la primera pantalla donde podemos descargarlo, seleccionando si queremos la software para lo que es la aplicación de Mac o la aplicación de Windows para 32 o 64 bits. Y por otro lado, también os recuerdo que dentro de nuestra web, de la web de VisioTech, en todos los productos Uniview, en la parte baja, donde también incorporamos los últimos firmware, las fichas de fabricantes, también utilizamos un enlace para que podáis descargar la última versión de EZ Station. A partir de ahora comenzamos un pequeño apunte de lo que son cada una de las características que nos permite utilizar lo que es EZ Station. La configuración inicial. Nosotros cuando nos descargamos por primera vez el software EZ Station, deberemos introducirnos a través de él, a través de lo que es el usuario admin y la contraseña por defecto, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la contraseña por defecto que viene de fábrica. Una vez nos hemos metido a lo que es el software por primera vez con este usuario y con esta contraseña, nosotros somos capaces de crear usuarios, por si queremos que terceras personas puedan acceder a las configuraciones de pantalla, de vista que nosotros hemos realizado. El software es lo suficientemente inteligente para dar permisos a estos tipos de usuarios. Por ejemplo, nosotros cuando nos damos de alta por primera vez a través de admin y la contraseña por defecto, nos asigna una categoría de superadministrador. El superadministrador es el único usuario que puede crear otros administradores u otros operadores. El software diferencia entre administradores u operadores. Por defecto, el administrador, una vez se crea, tiene acceso a todas las características y todas las funcionalidades del software, ya sea vista en directo, reproducción de eventos inteligente, acceso a alarmas, etc. Los operadores, por defecto, todo lo contrario, no tienen ningún tipo de permiso y serán los administradores los cuales les otorguen las que queremos. Aquí, como podéis ver en la diapositiva, luego lo veremos in situ. Nosotros cuando creamos un usuario, nos pide que nosotros pongamos su usuario, la contraseña con la cual podrá acceder este administrador o este operador y seleccionamos las características de las cuales podrán hacer uso. Como os he indicado anteriormente, el software soporta hasta 128 dispositivos, 64 a nivel local y 64 a través de la nube. Estos dispositivos se pueden incorporar de diferentes maneras, en el caso, por ejemplo, de que sea de formato local. Luego, como veremos, en la parte inferior de la pestaña de agregar dispositivos, nos aparecen todos los dispositivos que tenemos en nuestra red local. Nosotros pinchamos, podremos agregar este dispositivo. Cabe indicar que si el dispositivo no ha sido modificado, el software, en primera instancia, va a intentar utilizar la contraseña de fábrica para incorporarlo. Es decir, si nosotros hemos incorporado una cámara y no la hemos colocado y nosotros a la hora de añadir pulsamos y utiliza la contraseña de fábrica y esta sirve, no vamos a tener que hacer nada más. En el caso de que la cámara, el grabador, ya ha sido manipulado anteriormente y tenga otra contraseña, nosotros tendremos que indicar, en este caso, esa contraseña. Una utilidad bastante útil de este software es que, pues bueno, si tenemos bastantes números de dispositivos en nuestra red local, nosotros podemos hacer un filtro seleccionando de qué rango a qué rangos de direcciones IP buscar nuestros dispositivos. Es una forma bastante sencilla de poder incorporar el dispositivo bastante rápido. Como veis aquí, pues por ejemplo, luego cuando os enseñaré, tenemos la oportunidad, pues la información que nos pide, pues sería el dispositivo, el puerto a través del cual se conecta, la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña. La configuración remota. En esta misma pestaña de las que me comentaba anteriormente la administración del dispositivo, el software además nos permite acceder a lo que es una configuración muy sencilla de lo que es la cámara. A través de ese software podremos acceder a configuraciones como, por ejemplo, el contraste, la iluminación, la saturación, etcétera. Por lo que es bastante interesante en el caso de que, por ejemplo, nos ahorramos tiempo sin tener que acceder a la configuración remota a través del navegador web, el software nos da esta oportunidad. En muchas ocasiones nosotros tenemos, pues por motivos de trabajo, tenemos diferentes grabadores y de los cuales, pues a lo mejor, tenemos mucho más especial interés en unas determinadas cámaras. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues una cámara forma parte de un grabador, otra cámara de otro grabador, etcétera, y nosotros las queremos controlar de una manera simultánea. El software nos permite gestionar este tipo de cámaras a través de una gestión de grupos. Nosotros podemos crear grupos incorporando diferentes cámaras de diferentes grabadores. Seleccionamos una cámara de uno, una cámara de otro, un grabador tal, y creamos un grupo. Y nosotros podemos gestionarlo y visualizarlo de forma simultánea a través de este grupo. Luego lo comentaremos cómo se hace. Pasamos a lo que sería la siguiente pestaña, Live View. Live View se refiere a lo que es en vista en directo. Como podéis observar en la dispositiva, nosotros podemos hacer la selección de las cámaras que nosotros más queremos adecuadamente. Nosotros podemos seleccionar el tipo de cuadrícula, pues si queremos cuatro cámaras de visualización simultánea, 16 hasta 64 simultáneamente. Dentro de esta reproducción de forma directa, nosotros la aplicación también nos permite realizar pequeñas configuraciones. Por ejemplo, como veis, por ejemplo, en los iconitos que aparecen debajo de la pantalla, podremos acceder, por un lado, si en un momento determinado nosotros estamos viendo la visualización y nos interesa el evento que está sucediendo, nosotros podemos pulsar ese botón y realizar un snapshot, una captura de pantalla. Esta captura luego se almacenará en una carpeta que nosotros previamente hemos predefinido. Al igual que nosotros podemos hacer con una captura de pantalla, también podemos realizar un inicio y una finalización de un clip de vídeo. Nosotros estamos viendo algo interesante, el vigilante está con su ordenador visualizando algo y realmente quiere iniciar solamente ese clip de vídeo, pulsa y despulsa el botón y nos quedaremos con la información. En el caso de que la cámara que nosotros estemos gestionando, sea por ejemplo, que aparece en la diapositiva FeeSight, nosotros a través del tercer botón, que aparece como un pez con un circulito en el centro, nosotros se nos abrirá la oportunidad de extraer lo que es el flujo principal, que es el FeeSight, la imagen redondeada, y extraer los diferentes flujos. En función del tipo de cámara, como veremos a continuación, podemos seleccionar la visualización de la parte de FeeSight que queremos. Y bueno, luego tenemos las típicas aplicaciones que son más comunes, podremos hacer un son digital sobre lo que estamos viendo en la imagen, también podremos activar el sonido, en el caso de que la cámara con la que estamos trabajando tenga altavoz, tenga micrófono, etc. Y por último, una de las últimas incorporaciones que ha incorporado el software en sus últimas actualizaciones es la función POS. Podemos utilizarlo desde esta pantalla. El software también nos permite configurar los horarios de grabación. Esto normalmente lo solemos realizar a través de la configuración, pues a través del grabador, a través de la configuración web, pero el software se adelanta y nos lo hace mucho más sencillo. Nosotros, a través de este software, seleccionando la cámara que queremos, o grupo de cámaras, podemos seleccionar qué días y en qué momentos iniciar las grabaciones. Es bastante útil y nos ahorra bastante tiempo. En cuanto a las reproducciones, en el apartado de Playback, es uno de los puntos fuertes de lo que es Z-Station 3.0. Nosotros, como veremos a continuación, tendremos un listado de todas las cámaras y grabadores que hemos incorporado y podemos acceder a todo tipo de grabaciones, incluso podremos descargarlas. El software, al igual que hacen, podemos acceder en Uniview a través del navegador, las reproducciones, las grabaciones en función del evento que las ha desencadenado se clasifican en diferentes tipos. Pues grabaciones de eventos, en este caso tendrán un color, grabaciones normales tendrán otro color y grabaciones inteligentes que tendrán otro color. Estos colores los podemos ver en la parte inferior de la grabación en una barra, en una barra temporal. Bueno, en esta diapositiva puedes ver, por ejemplo, el registro en el calendario. En el caso de que una grabación sea normal, en la cual no se hayan detectado eventos, pues tendrá en la barra temporal un color azul. En el caso de que el evento haya sido, por ejemplo, una grabación de alarma, una detección de movimiento, en la barra temporal adquirirá un tonalidad rojo. Un aspecto bastante interesante, que al igual que es propio de Uniview, que no tienen otras marcas, se llama la reproducción inteligente. Y nosotros, a posteriori, en la propia grabación, podremos buscar si ha habido un evento inteligente, ¿vale? Para explicaros, nosotros tenemos una grabación tal cual y nosotros queremos saber si en un punto determinado de esa escena ha pasado algo. Nosotros podremos seleccionar el grid, con una sensibilidad, en función de si queremos que sea mucho menor, una zona determinada de la pantalla. Nosotros luego le daremos a buscar y esa cámara analizará todos los eventos que han pasado por esa parte. Y es una forma bastante útil y rápida de poder analizar lo que son nuestras grabaciones sin tener que ir minuto a minuto, etc. Como os he dicho anteriormente, lo importante de Z Station se va a estar sobre todo en la gestión, tanto de reproducciones y la gestión de alarmas. El software también está especializado en lo que son la recepción de sistemas de alarma, dispositivos de alarma, ya sean dispositivos online, dispositivos físicos, en el caso de que nuestros grabadores también tengan salidas de alarma, también podremos gestionarlas a través de ellos, etc. ¿Qué vamos a poder hacer con este tipo de alarmas? El software es capaz de generar diferentes eventos. Podremos configurar que si recibimos una señal de alarma a través de nuestro grabador que tenemos incorporado, podemos emitir un sonido de alarma, el cual podemos configurar a través del software. Podemos emitir un correo electrónico a una cuenta determinada. Podremos, en el caso de que estemos manipulando una cámara PTZ, podremos establecer que si salta esa alarma, la cámara gira automáticamente a esta posición. Como os he indicado, el video wall también es bastante utilidad. Y por otro lado, podemos activar unas salidas de alarma secundarias. ¿Cómo configurar una alarma? Como veremos, es muy, muy sencillo. Nosotros tendremos nuestra pantalla en el apartado izquierdo, tendremos un listado con todos los dispositivos, seleccionaremos la cámara en la cual queremos tener una mayor estudio, seleccionaremos, en segundo lugar, el tipo de alarma que queremos configurar. El software, como veréis, nos da infinidad de tipos de alarmas, detección de movimiento, reconocimiento facial, detección de sonido, etc. Y luego, en función de lo que hayamos seleccionado, nosotros configuraremos qué tipo de respuestas podemos dar. Como os he comentado anteriormente, que si detecta una alarma, que la cámara PTZ se mueva a una determinada posición. Si queremos que se envíe un email para nosotros recibirlo a través de una cantura de pantalla incluida, se podrá. El software también realiza un exhaustivo registro de todas las alarmas detectadas en todos los dispositivos que tenemos incorporado. Podremos acceder a un detalle de cada una de ellas, la cual nos dará información a qué hora se realizó, en qué cámara o dispositivo saltó. Y el software tiene internamente una clasificación en función de niveles de importancia, en una escala del 1 al 5. Nosotros, posteriormente, podremos realizar filtros. Por ejemplo, queremos realizar un filtro de qué alarmas se han realizado por una detección de movimiento, qué alarmas se han realizado por una importancia de nivel 5. Y además, junto a este tipo de alarmas, se incorpora siempre, como veis en la diapositiva, una vista previa de dicho evento, cual podemos seleccionar y nos hará una visualización pequeña de dicha alarma. Por otro lado, el software, bueno, indicaros anteriormente que se me ha olvidado, todas estas alarmas registradas se pueden exportar a un documento Excel, por lo que si nosotros necesitamos realizar a posteriori una tabla dinámica, unas estadísticas sobre en qué punto se producen más alarmas, qué tipo de alarmas son las más detectadas, se puede ser bastante útil. El archivo que exporta Zstation es un CVSV, por lo cual se puede abrir perfectamente con Excel. Por otro lado, el software también posee un apartado para nosotros exportar una serie de logs de operación, ¿vale? Todos los eventos, todo lo que queda registrado en nuestros dispositivos se va generando en un listado, ¿vale? En qué administrador, en qué usuarios han reproducido estos eventos y nosotros posteriormente también podremos exportar todos estos logs a un Excel, al igual que pasaba anteriormente con las alarmas. Otro aspecto interesante dentro de lo que es Zstation es la posibilidad de crear mapas inteligentes. ¿Qué nos referimos con mapas inteligentes? Son los denominados EMAP, EMAP en castellano. Pues son nosotros, podemos cargar diferentes planos de nuestras instalaciones, de nuestras zonas residenciales, incluso de nuestra cámara y situar sobre estos planos las diferentes cámaras con las que estamos trabajando. Es una manera bastante intuitiva y rápida de poder ir a una cámara en función del lugar en el que surge el evento. Podremos cargar hasta 40 imágenes con 7 tipos de layers, que son, por ejemplo, dentro de un plano podemos incorporar otro plano, así hasta 7 veces sucesivamente. Aparte de lo que son cámaras, en este tipo de planos también podemos incorporar elementos de alarma. Por ejemplo, ¿dónde se ha detectado una alarma? Si se ha saltado una salida de alarma, etc. Y bueno, podremos hacer una visualización exhaustiva de todo este plano, nos dejan hacer zoom, tiene lo que se denomina como vista de águila, que es bueno, nosotros si tenemos acceso a un zoom extremadamente alto, nosotros en la parte inferior de la pantalla podremos movernos rápidamente porque tenemos un zoom alejado. Y por último, si nosotros, por ejemplo, saltas una alarma, si queremos ver una cámara en determinado momento, pulsando sobre ese elemento nos accederá directamente a una visualización en pequeño. Como veremos, es muy sencillo agregar un IMAP. Nosotros en el apartado de IMAP seleccionaremos añadir plano, cargaremos la imagen que queramos. Normalmente el software trabaja bastante bien con lo que es el PNG. Otro tipo de formato suele tener problemas a la hora de utilizar las imágenes y una vez nosotros tenemos cargado las imágenes, el mapa, como podéis ver en las diapositivas, nosotros podemos ir seleccionando dónde están cada uno de nuestros dispositivos. Pues una cámara se encuentra en la habitación, otra alarma tenemos en la puerta de nuestra casa, etc. Y como veis, pulsando sobre ellos, accedemos a una visualización rápida de lo que está sucediendo en esa cámara. Análisis de conteo de personas. Esta aplicación solamente se puede realizar en el caso de que la cámara que estamos utilizando tenga propiamente un conteo de personas. Y además, esta cámara esté conectada a un grabador de Uniview. Si la cámara la conectamos directamente a lo que es el software, no va a reportar ningún tipo de estadísticas. Bastante interesante este aspecto porque mucha gente lo conecta directamente y dice, no me genera ningún tipo de estadísticas. Y es por eso, porque es necesario que lo conectamos previamente a un grabador de Uniview. El conteo de personas se divide en dos zonas, en dos aspectos. Por un lado estarían las estadísticas a nivel actual. Nosotros si tenemos conectado una cámara, nos daría el reporte del número de personas que están en esa escena en ese momento determinado. O en el caso que nosotros queramos reportar una estadística, pues podemos acceder a este tipo de recortes clasificándolo en el número de personas que han pasado por esa zona en un minuto, en una hora, en días o incluso meses. Todos estos datos que quedan gráficamente muy visibles, como podéis ver en el apartado derecho, con una gráfica, con el control más o menos de aforo. También en la parte inferior nos indica a qué cámara, cuántas personas han sido detectadas por esa cámara. Toda esta información también se puede exportar a un Excel. Y bueno, estos harían así los highlights de lo que es el Z-Station a nivel teórico. Ahora vamos a ponernos con lo que es el software para que podáis entenderlo mucho mejor y si tenéis alguna duda, preguntar. Y luego, pues únicamente también indicaros, si sale la pregunta, de que este software no es capaz de trabajar directamente con dispositivos que no son Uniview, ¿vale? En el caso de que nosotros tengamos cámaras de Saphir, cámaras Dajua, para poder acceder a su gestión tendrán que ser conectadas sí o sí a través de un grabador Uniview, ¿vale? Por lo que es un software mayormente enfocado a lo que es la gestión de Uniview, de Productus Uniview, ¿vale? En el caso de querer utilizar otros fabricantes ya tiene que tener un traductor que sea nuestro grabador. En primer lugar, como os he indicado anteriormente, el software es muy sencillo de descargar. Por un lado, si nosotros nos vamos a la página de VisioTech Security, que es nuestra página, y vamos a cualquier tipo de producto Uniview, por ejemplo, en el caso de cámaras CCTV y las tenemos clasificadas en función de si son grabadores, si son cámaras, Uniview, y seleccionamos cualquier tipo de dispositivo. En la parte inferior, la primera parte, pues estaría el producto especificado, etcétera, nos vamos al apartado de Descargas, ¿vale? Como os he indicado, pues en esta parte de lo que es nuestra web solemos incorporar información técnica, tanto una ficha creada por nosotros como directamente la ficha del fabricante, diferentes recursos, etcétera, y solemos añadir también parte de software. EZ Station, por ejemplo, lo que es para aquellos computadores de 32 bits, para aquellos computadores de 64 bits, etcétera, o también el caso de que nosotros trabajemos con Mac. Bueno, indicaros también de que existen otros programas para PC de lo que es para la gestión de Uniview, y estarían también el EZ Tools, que es lo utilizado mayormente, sobre todo, para una primera toma de contacto, en el caso de poder visualizar las direcciones IP con las que estamos trabajando. También es bastante útil, sobre todo, para configurar las contraseñas, para poder conocer los datos de serie de nuestros grabadores, etcétera. Y por otro lado, a través de la página web de Uniview. Si nosotros ponemos Uniview EZ Station, la primera pestaña, EZ Station, nos accede directamente a lo que es la pantalla de la web destinada a ella. Nos da las principales características, las especificaciones técnicas, el número de canales que soporta, que como os he comentado ya son 128, las máximas resoluciones que nosotros podemos utilizar, el tipo de formato que podemos grabar nuestros vídeos, los tipos de alarma, etcétera. En el apartado de Download, aparte de lo que es el software, que podemos descargar para 64 bits para Windows, 32 para Windows, para Mac, también nos incorpora, que suele ser bastante útil, lo que es el manual de usuario. Ahí aparece especificado, aparece en inglés, pero aparece especificado todas las características, cada uno de los botones que tiene el programa, etcétera. Entonces puede ser bastante útil, si en algún momento determinado tenemos una duda. Ahora, que tarda un poquillo. Como os he indicado antes en la presentación, la primera vez que nosotros nos damos de accedemos a EZ Station, por defecto, debemos acceder a través de lo que es el usuario admin y la contraseña por defecto de fábrica 123456. El software, aparte de lo que es el idioma castellano, el español, nos da la posibilidad de seleccionar el idioma que nosotros más queramos tiene infinidad. A nivel europeo tiene la mayoría de lenguajes, tiene inglés, italiano, francés, también tiene árabe, etcétera. Una vez hemos puesto el administrador, la contraseña por defecto a 123456, guardamos la contraseña si queremos, iniciamos sección. Y como os he indicado, la pantalla principal se dividiría como en dos grandes partes, los iconos de mayor tamaño, que serían los elementos más comunes, de los cuales vamos a hacer más uso, que estaría más destinado a la gestión de los dispositivos, vista en directo, reproducción, la oportunidad de crear video walls, audio bidireccional, que ahora os enseñaré básicamente qué es, registros de alarma, administración de dispositivos, todo lo que os he estado comentando anteriormente. En el lado derecho tendremos una configuración más básica, que serían aquellos puntos, por ejemplo, lo que os he comentado, configuraciones de alarma, configuraciones del sistema, o sea, los sonidos que podemos emitir, en qué carpetas vamos a realizar nuestras grabaciones, etcétera, administración de usuarios, etcétera. Vale, empezamos con lo que he comentado en primer lugar en la presentación, que sería la administración de usuarios, que creo que a primera instancia es lo más importante. Vale, se nos abre una pestaña y como veis, nosotros por defecto, cuando nos metemos a través de la contraseña de fábrica, el programa nos da la categoría a nivel de usuario de superadministrador. Nosotros, pues si queremos que una tercera persona, nuestros trabajadores, nuestros clientes, puedan acceder a este tipo de configuraciones, pues podemos crear usuarios especificados para ellos. El superadministrador tiene el poder de crear administradores y operadores. El programa nos da la oportunidad de estos dos tipos de perfiles. Como os he indicado anteriormente, cuando nosotros creamos un nivel de usuario administrador, por defecto, los permisos de usuarios seleccionados son todos. Vista en directo, control PTC, instantáneas, grabación local, la capacidad de editar mapas, etcétera. La configuración del sistema. Si eres administrador, a su vez también podrás tener acceso a la configuración y a la administración de otros tipos de usuarios. Tú puedes crear, un administrador puede crear otros administradores, etcétera. Y por el contrario, si nosotros creamos un nivel de usuario operador, por defecto, el programa no nos asigna ningún tipo de permiso, pero igualmente, como podéis estar viendo, en el caso de que nosotros creamos un administrador, podemos seleccionar cuáles sí y cuáles no. O sea, lo que os estaba comentando anteriormente, es que los puntos de permiso que vienen por defecto, pero nosotros podemos detallar, crear exactamente qué permiso queremos que esa persona tenga. Igual que pasa con el operador. Nosotros por defecto no viene ninguno, pero nosotros podemos decir que pueda tener acceso al reconocimiento de alarma, que tenga tareas de monitorizaciones, acceso al reconocimiento facial, etcétera. ¿Vale? O sea, nosotros, desde un punto de vista de superadministrador, de administrador, podemos crear los perfiles que mejor se adecúen a lo que nosotros queremos. Una vez, pues nosotros hemos seleccionado el operador, el tipo de usuario, si es administrador, el nombre de usuario, vamos a poner, por ejemplo, VisioTec. VisioTec. Los permisos que hemos seleccionado son todos. Seleccionamos una contraseña. ¿Vale? Cualquiera que nosotros no pide ninguna especificación de que tenga alfanumérico, nada, ¿vale? Y una vez que tenemos agregado, le agregaremos, lo agregaremos, y como veis, se nos ha creado debajo del administrador, del superadministrador, nuestro usuario VisioTec, con nivel de usuario administrador. ¿Esto cuándo se utilizaría? Pues, por ejemplo, en el caso de que nosotros volvamos a acceder al programa, nosotros en vez de poner el usuario administrador y contraseña por defecto, 123456, podemos acceder a través de VisioTec administrador. VisioTec y la contraseña que nosotros hemos podido crear según nuestros gustos. Podemos editar. Si nosotros seleccionamos el nombre de usuario y le editamos, en cualquier momento podemos cambiar la contraseña, si ha habido algún problema de seguridad. Si en un momento determinado queremos que ese usuario no pueda acceder al control PCZ, lo podemos modificar y guardar directamente. O en el caso de que una persona o un cliente, pues ya no queramos que tenga acceso a través de su cuenta, lo eliminaremos. Pulsando eliminar se realiza muy fácilmente. Esto sería todo lo que respecta a lo que es la administración de usuarios. Bastante sencillo, intuible. El siguiente punto que os quiero comentar, que sería lo más lógico, sería la administración de dispositivos, que veis aquí en la segunda fila, el cuarto elemento, administrador de dispositivos, que nos permite agregar, configurar lo que os he dicho, las pequeñas cosas básicas de lo que son las imágenes en nuestras cámaras, etc. Pulsamos. En primer lugar, nos vamos a ir a lo que es incorporación de dispositivos, es decir, y dispositivos individuales. El programa lo que hace es un filtro, a priori, de los tipos de dispositivos que estamos trabajando. Dispositivos de codificación, que en la mayoría de las ocasiones serían cámaras, grabadores, etc. Dispositivos de decodificación, que como veremos posteriormente, son los que se utilizan básicamente también para crear video walls. Dispositivos en la nube, en primer lugar, nos dirá, mete tu cuenta de la nube y nosotros podremos acceder a los dispositivos que tú tienes cargados en ellos. Dispositivos de control de acceso, este software también está diseñado, no está muy bien implementado para el control de acceso, y el teclado en red. Nosotros, por ejemplo, en el caso de que tengamos un video wall creado y tengamos PTZ en ese video wall, podemos utilizar el teclado en red, nosotros incorporado, para controlar esas PTZ y verlo en nuestro video wall. Empezamos por dispositivos de codificación. Como os indicaba anteriormente, en la parte inferior del software, nos aparece un listado de todos los dispositivos con protocolo ONVIF, que pueden trabajar con protocolo ONVIF, que se encuentran en nuestra red local. Como veis, tenemos dispositivos incluso de SAFIR, pero repito, estos dispositivos no se pueden agregar directamente al programa porque no forman parte de lo que es UNIVIEW. Si quisiéramos trabajar con estas cámaras, deberíamos agregarlas previamente a lo que es un grabador UNIVIEW. Tenemos aquí multitud, cámaras UNIVIEW individuales, cámaras grabadores, etc. Como veis, aparece todo el listado de lo que tenemos en nuestra red local. ¿Cómo incorporaríamos un dispositivo UNIVIEW? Nosotros pulsaríamos, le daríamos al pulsar agregar, agregamos, ¿vale? Y automáticamente, en la parte superior, se nos empieza a cargar. Lo que os he comentado, en el caso de que la cámara no haya sido modificada previamente, venga por defecto los valores de fábrica, el programa va a intentar acceder a ella a través de la contraseña por defecto 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso de que la cámara no tenga esa contraseña, se va a quedar como un momento como pensando. En este momento, nosotros deberemos seleccionar lo que es nuestra cámara y editamos, ¿vale? Aprovecho para indicaros de que pulsando este botón nos da información del dispositivo que estamos agregando, el nombre del dispositivo, el cual nosotros en cualquier momento podemos modificar, la dirección IP con la que está agregada esa cámara, el puerto con el que estamos trabajando, el nombre de usuario de esa cámara o de ese grabador y la contraseña de esa cámara o de ese grabador. Nosotros, en este caso, modificaríamos, pues pondríamos la contraseña. ¿Vale? A ver. ¿Vale? Conectando ir a otra contraseña, nosotros modificando la contraseña, veis que tarda poco segundo en ponerse línea. Una vez que en nuestra descripción de los dispositivos incorporados aparece en línea, es que podemos trabajar perfectamente con ellos. ¿Vale? ¿Qué más se puede hacer a través de esta configuración de dispositivos de codificación? Pues, por ejemplo, si en un momento determinado no queremos seguir trabajando con ese dispositivo, igualmente seleccionamos el dispositivo, le damos a eliminar y se elimina. Sin más. Igualmente, si nosotros, pues no queremos perder el tiempo en buscar lo que es el dispositivo en toda nuestra red local, etcétera. Como os he dicho anteriormente, existen otras formas de añadir más rápidamente nuestro dispositivo. Por ejemplo, modo de agregar IP o dominio. Nosotros seleccionamos esta forma si nosotros nos pondríamos el nombre del dispositivo con lo que queremos guardar, que sea, y una dirección IP. Si no sabemos directamente la dirección IP de la cámara, del grabador, nosotros lo ponemos directamente, le damos a agregar, normal, o agregar al grupo, ahora os indicaré que es esto, se agregará perfectamente, rápidamente. Otras opciones que tenemos a la hora de agregar. Segmento, lo que os indicaba. Si vosotros no queréis perder el tiempo de explorar todo lo que es vuestra red local, pues decir, pues hazme un escaneo de todos los elementos, de todos los dispositivos que tengo configurados de un rango a otro rango. Pones aquí el rango inicial, tu rango final, tu puerto, y todos esos dispositivos que aparecen en el rango se incorporarían. Y también tenemos a través la oportunidad de grabar EZ DNS, que eso pues estaría relacionado con Uniview, a través por lo que tenemos pues de un servidor, de un dominio, en el cual pues tengamos añadida nuestra cámara o grabador. Más puntos que podemos ver en este lado, como os he indicado, el punto de la pestaña de eliminar y la sincronización de tiempo. ¿Qué significa este botón? Nosotros si pulsamos cualquiera de nuestros dispositivos, si pulsamos sincronización de tiempo, lo que va a hacer es sincronizar todos estos dispositivos con la hora de nuestro ordenador con el que estamos trabajando. ¿Vale? Si queremos pues tener que todos los dispositivos vayan a la misma hora que estén de acuerdo con nuestro ordenador, le damos a ese botón y perfecto. Dispositivos de decodificación. Como os he indicado, está destinado sobre todo a la creación de video walls. En la parte inferior, os recuerdo que es la parte donde aparecen todos los dispositivos de decodificación conectados a nuestra red local, pues aparecería. ¿Vale? En este caso estamos utilizando un modelo de Uniview con la oportunidad de crear hasta seis salidas HDMI. ¿Vale? Nosotros igual, nosotros le daríamos agregar, agregar y se nos agregaría en la parte superior. En la parte superior siempre nos indica los dispositivos con los que estamos trabajando. El estado, por ejemplo, en línea, ya está en estado óptimo para trabajar. Dispositivos en la nube. Para trabajar en este apartado es necesario, sí o sí, disponer de una cuenta en la nube de Uniview. Es bastante sencillo, podéis, os lo indico en un momento rápidamente, vosotros en el servidor de Google ponéis EZ Cloud, que es el nombre que tiene la nube de Uniview, EZ Cloud Uniview. La primera dirección que aparece, ¿no tienes ninguna cuenta? Acceda a ella. Rellenamos estos cinco datos que nos piden, pues nuestro usuario, la región en la que estamos trabajando, ¿vale? El país, etcétera. Suele haber problemas si nosotros, por ejemplo, estamos en España y luego trabajamos con la nube en Francia, etcétera, por lo que suele ser bastante útil pues dentro de un mismo país. El email con el cual vamos a trabajar, asociar nuestra cuenta, etcétera, ¿vale? Daís todos estos pasos, os registráis y muy sencillamente obtenéis vuestra cuenta en la nube. ¿Vale? Le daríamos al botón Inicia sesión, ponéis vuestro nombre de usuario, vuestra contraseña de la cuenta de vuestra nube, ¿vale? Y como veis, se actualizan todos los dispositivos que yo tengo en mi nube, ¿vale? En el caso de que aparezcan en línea es porque en mi nube ese dispositivo aparece en línea y pues bueno, se aparece desconectado es porque mi dispositivo en la nube pues no tiene conexión. En este caso, por ejemplo, tengo un Unicore que es el Unicore sería como el siguiente paso del EZ Station para controlar muchos más canales, muchos más dispositivos, pues el otro día lo desconecté de la red. Así que aunque lo tenga incorporado en la nube pues aparece como desconectado. Una vez que nosotros tenemos esto dado de alta, vamos a poder trabajar con ellos igualmente que si estuvieran en dispositivos de codificación, ¿vale? Igualmente, como veis aquí en el apartado pasaba igual en el apartado de codificación que no se lo he comentado anteriormente, tenemos acceso pues a pequeñas configuraciones. Podemos editar, ¿vale? Editar solamente se refiere al nombre del dispositivo. La configuración, espero que no, lo que os comentaba, pequeños ajustes de la imagen, ¿vale? Lo que son brillos, iluminación, nitidez, etcétera. Como veis, además, el programa nos previsualiza una pequeña imagen de lo que está grabando la cámara. En el aspecto de codificación, pues podremos seleccionar qué tipo de compresión utilizamos para el vídeo, MPJ, MPG, H.264, H.265, etcétera. La resolución con la que estamos trabajando en la cámara. Todo aquello que haríamos desde el grabador o a través del navegador web lo podemos hacer de forma rápida a través de ZStation, ¿vale? Como veis, bueno, pues tenemos la transmisión principal, la transmisión secundaria, incluso podremos habilitar la tercera, el tercer flujo de vídeo. Y por último, el OSD. Bueno, pues todo el mundo sabe lo que es el OSD, pues si queremos hacer una breve anotación sobre nuestra visualización de la cámara, pues con la hora que está grabando, con el nombre de la cámara que está grabando, etcétera. ¿Vale? Y por último, bueno, estaría la letra E, que lo que nos hace es un acceso a la configuración web. Y por último, este botón, ¿vale? Que sería el botón de reiniciar. Este botón sí que hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces da problema, ¿vale? O sea, si estaría destinado sobre todo, podríamos perder incluso algunos valores de configuración. Así que está más enfocado en hacer un reinicio normal de la cámara, pero es verdad que algunas veces pues puede llevar a pérdidas de configuraciones. Dispositivos de control de acceso, igual, en este caso no tenemos ninguno conectado, podremos agregarlo pues a través de forma local, como os he indicado. O sea, como estáis viendo, todas las formas de agregar los dispositivos son muy similares, excepto de la nube y tecla de red, igual. Aspectos que se me ha olvidado comentaros. Cuando estamos trabajando sobre todo con dispositivos en la nube. Muchas ocasiones vemos que pues como que el dispositivo aunque está online no se conecta, ¿vale? Lo más adecuado es sobre todo ir a este apartado, ¿vale? Que pone detalles de dispositivo. Nosotros pulsamos y nos hace un breve resumen del estado de todos los elementos que tenemos incorporados en nuestra nube. Es necesario, o sea, que para trabajar en Z Station con esa cámara, con ese grabador, aparezca en el lado izquierdo donde habéis agregado un sí en resaltado, ¿vale? Muchas veces es necesario pues para como que el sistema se actualice, se refresque, que nosotros pulsemos en el lado izquierdo y le damos agregar, ¿vale? Con este pulsando el dispositivo y pulsando agregar es como que el dispositivo se actualiza, se refresca, ¿vale? Y bueno, si el dispositivo pues aparece en línea, aparece en verde, es que está totalmente operativo. Pasamos de lo que es la pestaña dispositivo a la pestaña de grupo, ¿vale? ¿Qué son los grupos? ¿Cómo os he indicado? Pues a lo mejor tienes muchas instalaciones en las cuales pues tienes un grabador en una zona, otro grabador en otra, pero tú pues a nivel de gestión necesitas que una cámara de un grabador aparezca junto con la cámara de otro grabador para tener una visualización más rápida. ¿Cómo haces esto? Pues creas grupos, grupos de visualización. Es bastante sencillo, nosotros tenemos aquí, donde bueno, parece este, tengo uno creado, se elimina fácilmente, le damos a más, nombre del grupo, grupo 1, ¿vale? Agregamos, como veis, con el lápiz pues podemos cambiarle el nombre y si le damos a la papelera pues lo eliminamos, ¿vale? Tenemos importar cámara, aquí pues tenéis que buscar pues qué queréis, por ejemplo, pues si queremos la Fisite, le daremos aquí, importar selección, se nos incorpora pues a ese grupo todas las cámaras Fisite que tenemos, si nosotros queremos añadir pues otra de otro grabador, por ejemplo, este que teníamos demo, pues le damos, seleccionamos la cámara en concreto, importar selección y nosotros vamos creando el grupo con todas las cámaras que queramos, de diferentes grabadores, de diferentes tipos, etcétera. En el caso de que queramos ir más rápidamente y seleccionar todo de golpe, pues vamos a importar todo y al grupo se va a incorporar todos los elementos. ¿Vale? Bastante sencillo, etcétera. Ahora se comentaré cómo se trabaja con estos grupos. ¿Vale? En cuanto a lo que es administración de dispositivos, son todos los aspectos importantes. Como veis, es sencillo, se puede, de forma recalcable, pues cómo se puede añadir a través de forma local, podemos añadir nosotros directamente a través si conocemos la dirección IP, si queremos hacer un, o sea, si queremos añadir de forma más masiva, podemos nosotros seleccionar el ramo con el que estamos trabajando para que sea de golpe o a través de la nube. Recordaros, no es ilimitado, tenemos la oportunidad de incorporar 64 dispositivos a nivel local y 64 dispositivos a través de la nube. ¿Vale? En total serían 128. Hay una duda muy común que dice, no, y si trabajo con 64 cámaras en la nube, ¿tengo la oportunidad de incorporar más cámaras a nivel local? No. O sea, como muchos son 64 a nivel local y 64 desde la nube. ¿Vale? Bueno, una vez que ya hemos añadido los dispositivos que queremos, hemos creado los grupos, etcétera, vamos a empezar a ir por orden a cada uno de los elementos. Empezamos por el más común que sería la vista en directo. ¿Vale? Como veis, se nos abre pues lo de la vista en directo, vista en directo, uno. ¿Por qué el programa simboliza que es uno? Nosotros podemos crear hasta cuatro vistas en directo de manera simultánea. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, si nos volvemos a panel de control y le damos a vista en directo, se nos creerá la vista en directo en dos, la tres, la cuatro. Como máximo, tenemos cuatro visualizaciones en directo. ¿Vale? Esto puede ser bastante útil si sobre todo la persona que está en cargo del programa pues quiere tener una vista en un monitor independiente, pues nosotros esto luego, ¿vale? Como veis, he extraído lo que es la vista en directo uno y yo si tuviera pues un código HDMI o tal, pues me lo podría llevar a otro monitor y poner cada vista en directo pues en un monitor. Volvemos a vista en directo. En la parte izquierda, como veis, aparece un resumen de todos los dispositivos que nosotros hemos incorporado o que teníamos incorporado anteriormente. Si aparece un simbolito, como veis, rojo, es porque en un momento determinado nosotros decidimos incorporar ese dispositivo y por un motivo determinado pues ahora está fuera de línea. No vamos a poder trabajar con él. Aspectos interesantes de las visualizaciones en directo. Como veis, en la pantalla de abajo nosotros podemos seleccionar el tipo de grid o el número de cámaras de visualizar de una forma inmediata. Podemos editarlo diseñando nosotros el que queramos o el programa te da por defecto pues algunas configuraciones. Si queremos ver solamente una cámara, si queremos ver cinco, como sabéis, las cámaras de Uniview, muchas de ellas tienen modo pasillo. Entonces este tipo de configuración es lo más adecuado para visualizarlas de forma correctamente. Podemos elegir pues 25 cámaras de manera simultánea, incluso hasta 64. ¿Vale? En total pues tendríamos la oportunidad como tenemos cuatro vistas en directo de tener 64 cámaras por cuatro visualizaciones. Nosotros vamos a coger pues una sencillita que sería el grid de cuatro, ¿vale? Para tener cuatro visualizaciones. ¿Cómo se agregan nuestras cámaras a lo que son el grid? Muy sencillo. Cogemos y arrastramos. ¿Vale? Bueno, esta es una cámara que tengo en el departamento de producto. Esta cámara, ¿vale? Como veis esta cámara que es la Fisai de 12 megapíxeles que tenemos en VisioTek tiene diferentes flujos. Entonces, al seleccionar las cinco directamente te vuelca las cinco visualizaciones. Esto es un poco... Voy a quitarla para que no se... tengamos la oportunidad de ver más cámaras. Pongo esta. Pongo esta. ¿Vale? Que es la misma. Como veis, es la diferencia. Vamos a abrir, yo que sé, esta cámara. ¿Vale? Y esta cámara. A ver... ¿Vale? Para que tengamos un poco de... A ver... Esta mejor... Vale, perfecto. Como veis, es muy sencillo lo que estaba haciendo. Nosotros cogemos, arrastramos la cámara en cada uno de los grids que queremos y punto. Como veis, en la parte en el listado que tenemos todos los elementos incorporados aparece el grupo. ¿Vale? El grupo aparece en lo que hemos creado anteriormente en administrador de dispositivos. Aparece el grupo 1, seis cámaras de seis, entonces nosotros tenemos aquí clasificadas todas las cámaras. Nosotros podremos añadir directamente estas cámaras al grids sin tener que preocupar lo que estaba haciendo yo. De este grabador, uno. De este grabador, otro. Nosotros, como los he grabado previamente, podríamos la oportunidad de extenderlos rápidamente. Configuraciones de lo que son las cámaras. ¿Vale? Lo que os he indicado. Aparecen una serie de iconitos en la parte inferior que nos hacen a modo de resumen. La primera cámara pone instantánea. Es un snapshot, ¿vale? Si nosotros en un momento determinado decimos ¿qué iba a hacer en tal? Pulsamos este botón y pone instantánea capturada correctamente, ¿vale? Vuelvo a hacer para que lo veáis y nosotros abrimos carpeta. y ahora cuando se abra la carpeta pues aparecerá un listado de todas las capturas de pantallas que hemos realizado. ¿Vale? ¿Vale? Podemos hacer, bueno, ya es una imagen normal, podemos hacer esta cámara, lo que pasa que se ve un poco mal. Voy a hacer, por ejemplo, en el caso ¿cómo hacer? Como veis, la cámara está resaltada con un cuadro. Nosotros seleccionando esta ya podemos acceder a ella, abrimos la carpeta, y tendremos la captura de esa cámara. ¿Vale? Como veis, pues tienes aquí la Fisite, etc. Luego os enseñaré cómo crear esta ruta porque podemos elegir la ruta que queramos nosotros para guardar nuestras grabaciones. Al igual que se puede hacer una captura de pantalla, podemos hacer también un iniciar una grabación en local. Lo que os he comentado, pulsa Install y se empieza a grabar de forma manual la grabación. Pues cuatro segundos, cinco segundos, finalizamos la grabación y esa grabación se va a guardar en la misma carpeta que la que teníamos anteriormente, ¿vale? En las capturas. Es bastante útil pues eso, pues en un momento determinado necesitamos hacer una grabación manual. Tercer elemento, me paso hasta Fisite que se va a ver mucho mejor. Tenemos el pez, control de ojo de pez, pulsándolo, nosotros podemos seleccionar el tipo de montaje con el que tenemos puesta nuestra cámara, si está en la pared, si está en el techo, etc. ¿Qué tipo de visualizaciones queremos extraer? Por ejemplo, esta cámara suele funcionar bastante bien con tres flujos. Como veis, el programa nos permite seleccionar aquí las zonas resaltadas y nosotros en las siguientes pantallas podemos hacer una incisión más sobre la visualización. pulsaríamos sobre la zona y arrastramos. Entonces, bueno, puede ser bastante interesante tenemos una visualización de ojo de pez pero nosotros luego queremos una zona determinada. ¿Vale? Volvemos. En el caso de que no queramos esta visualización volvemos a ojo de pez, ponemos uno y vuelvo a la normalidad. Zoom óptico. ¿Vale? Vamos a hacer, por ejemplo, en esta cámara seleccionamos la cámara, se remarca, zoom óptico. Pulsamos zoom óptico, seleccionamos la zona que queramos, ¿vale? Y se guarda. Volvemos tal. Sonido. Esto se ha quedado pillado un momento. Vale. El aparato, el icono que aparece como un altavoz tal. En el caso de que estemos trabajando con una cámara que tenga altavoz, nosotros a través del propio software podemos acceder a lo que se está escuchando. no sé si se va a escuchar algo. Nosotros seleccionamos el volumen, ¿vale? Bueno, suele ser bastante útil pues para acceder directamente al audio. Si la cámara no lo tiene pues no vamos a grabar nada. Igual sucede con el siguiente elemento, ¿vale? que es un micrófono. Nos da la posibilidad de realizar conversaciones duales, ¿vale? Pues nosotros en una escena determinada podremos escuchar la información que estamos recibiendo a través de la cámara o hablar a través del micrófono. Claro, todo esto es posible si la cámara lo soporta, si no el software no es tan inteligente ni es capaz de realizar. ¿Vale? Este elemento, reproducción instantánea, ¿vale? Lo que nos va seleccionando se nos va a cargar lo que son las visualizaciones de un minuto anterior, ¿vale? O sea, un minuto la grabación que estaba realizando nos la muestra con un minuto de antelación. ¿Vale? Bueno, entonces puede ser último pues si tenemos que acceder a las últimas grabaciones, los últimos minutos que ha grabado la cámara, etcétera. ¿Vale? Bueno, pulsamos esto, despulsamos, se nos vuelve a lo que es la visualización actual. Como veis en esta cámara pues aparece esta cámara, tiene SIP, que para todos los que trabajáis con Uniview, el SIP es el Smart Intrusion Prevention, que es el sistema de inteligencia con el que trabaja Uniview, que es capaz de identificar coches, bueno, vehículos de cuatro ruedas, vehículos de dos ruedas, que distingue tanto motos como también bicicletas o personas. Pues bueno, el software recibe esta información y como veis en tiempo real pues nos está también mostrando los elementos que está detectado. Nosotros tenemos aquí configurados pues unas zonas de intrusiones, veis que los coches están siendo detectados perfectamente, etcétera. Y por último, bueno, lo del post, que en este caso, bueno, no vamos a poder hacer nada porque no tenemos nada puesto, pero para que sepáis que se puede poner el post si lo tenemos configurado, esconder, etcétera. ¿Vale? Por último, en lo que atañe a la vista en directo, me voy a ir aquí a los elementos de abajo. Os he comentado el primero, ¿vale? Que era lo del grid, que podemos seleccionar pues el número de cámaras que queremos visualizar, serían hasta un total de 64. Pero los siguientes elementos, ¿qué significa? Básicamente es una duplicación de lo que os he comentado anteriormente, los iconos pequeños, ¿vale? Nosotros si queremos hacer una vista, guardar una vista de una determinada cámara, pues en vez de pulsar aquí en un icono pequeño que a lo mejor puede ser un poco más estorbo, pues nosotros pulsamos y guardamos la vista, ¿vale? Se nos guardaría, pues igual. Cerrar todas las ventanas. Si nosotros pulsamos este botón, se nos eliminan todas las cámaras que tenemos puestas, ¿vale? Bueno, esto aquí, lo que os he dicho, si tenéis la cámara guardada es mucho más... ¿Vale? Bueno, y por último, estos dos elementos que serían iniciar grabación de todo, detener grabación de todo, el mismo, la misma funcionalidad que os estaba explicando anteriormente con este icono, con el iniciar la grabación local, igual, serviría exactamente la misma funcionalidad. Y por último, también que os he comentado en la presentación, si nuestra cámara con la que estamos trabajando es una cámara PTZ, a través del software vamos a poder acceder a su configuración, ¿vale? Como veis, esta cámara es PTZ, es una que tenemos aquí, va con un poco de ley, tal, si nos pasamos de la fuerza y tal, pero vamos, que sepáis que desde el propio software podéis acceder a lo que es el control PTZ. ¿Vale? Vistas. Esto luego os lo comentaré. Puede ser bastante útil que nosotros, pues por trabajo, tengamos, pues tendamos a controlar las mismas cámaras, o sea, queremos acceder rápidamente a las cámaras y no quiero dedicarme cada vez que pongo el programa a configurar esta cámara aquí, esta cámara aquí, etc. Nosotros tenemos la oportunidad de crear vistas personalizadas. ¿Cómo se hacen las vistas personalizadas? Panel de control. En el elemento básico le damos a vista. ¿Vale? Y aquí se realizan las vistas. Sería de una forma similar a lo que estábamos creando antes con grupo. Nosotros, pues, agregamos nombre, pues, vista martes, por ejemplo. ¿Vale? Nosotros seleccionamos la cámara que queramos. ¿Vale? Seleccionamos esta, seleccionamos esta, la que queráis. ¿Vale? Dentro del grabador, pues yo quiero esta, etc. ¿Cuál es el aspecto interesante de realizar las vistas a través de esta pantalla? Es que nosotros, pues muchas veces existen problemas en el ancho de banda con el que trabajamos no es el más adecuado. Entonces, no podemos tirar siempre del mainstream. El mainstream es con el que estábamos anteriormente. Nosotros, a través de la configuración de la vista, podemos seleccionar qué tipo de flujo de vídeo vamos a utilizar. Pues, por ejemplo, queremos que la cámara 1, que no nos interesa tanto, pues el tercero. Que la PTZ, si necesitamos mucho más requerimientos, pues que se vea bien. ¿Vale? Principal tal. Seleccionamos el tipo. Por ejemplo, la cuarta, el cuarto grid. No queremos que tenga ninguna cámara. Aceptamos. ¿Vale? Como veis, aquí en este apartado nos aparecería un listado con todas las vistas que hemos creado. Luego, si volvemos a la vista en directo, aquí en el lado tal, vista. ¿Vale? ¿Veis que se nos ha actualizado? Vista martes. Vista Visotec. Si nosotros le damos a reproducir, automáticamente se cargan las cámaras que nosotros teníamos guardada en nuestra vista. como dato importante, pues si alguna vez tenéis alguna duda que os he comentado los iconos, si os ponéis encima de lo que es la visualización, aparte de los iconos de configuración, de captura, visualización de vídeo, nos aparece una información, ¿vale? Principal, 1,11 MB por segundo y la resolución. ¿Vale? Muchas veces, pues tenéis problemas, no sabéis en qué resolución estáis trabajando, qué ancho de banda estáis utilizando, pues el propio programa, si os ponéis el ratón sobre él, nos da la oportunidad de eso, de conocer con qué flujo de trabajo estamos trabajando, principal en este caso, estamos ocupando un ancho de banda de 1,42 MB por segundo y con una resolución de 2.080 x 1.620, ¿vale? Aquí, bueno, os pongo la vista que nosotros habíamos quedado justamente anteriormente, habíamos seleccionado pues que esta cámara no queríamos más, flujo tercero, principal, principal, ¿vale? Bueno, continuamos. El siguiente punto que quiero tratar es el de reproducción, ¿vale? Buscar y reproducción y reproducción de grabaciones. De nuevo, en la parte izquierda nos aparecen todas las cámaras que tenemos grabadas, que tenemos incorporadas a nuestro software, por ejemplo, demo2, IP2, ¿vale? Nosotros aquí, una vez seleccionamos la cámara con la que estamos trabajando, nos aparece un calendario con una serie de puntitos, si aparecen estos puntitos significan que hay detección, que hay algún tipo de evento que la cámara ha quedado registrado, por ejemplo, día 20, buscamos. Vale. Como veis, como os comentaba anteriormente en las diapositivas, en lo que es la parte inferior, en la escala temporal, el software da diferentes colores a la grabación. Aquí aparece, pues, una leyenda, en el caso de que este color, pues, es que es grabación normal, en el caso de color rojo es que es un evento, cuando hablamos de eventos se refiere a los eventos típicos, a los eventos de detección de movimiento por píxeles, ¿vale? No eventos inteligentes. Serían los eventos inteligentes los que aparecen como VCA o también aparecen como Smart, ¿vale? Aplicaciones, por ejemplo, si nosotros veis que está la barra bastante comprimida, si necesitamos acceder a un punto mucho más extendido, le damos a este botoncito y nos extiende lo que es la línea de grabación. Accedemos, ¿vale? Aquí, bueno, tendrá algún tipo de detección porque algo habrá detectado, etc. Os comento, como por ejemplo, el rojo es un evento, entonces estará una detección de movimiento. Como veis, la imagen tiene aire, será el movimiento de los árboles lo que haya detectado. Si dentro de una grabación queremos igualmente lo que os comentaba antes con las vistas en directo de hacer una captura de pantalla, podemos hacer una captura de pantalla y esa captura de pantalla se nos volverá a grabar en la carpeta que hemos utilizado. Si dentro de la grabación queremos hacer un zoom digital, igualmente, podemos acceder a él. Podemos volver aquí a lo que es. Deleccionamos uno, volvemos a lo que es. Más cosas que nos permiten. Recortar. Como veis, muchas veces tenemos una inmensa línea de grabación que a lo mejor nos interesa, no queremos dos horas de la grabación, queremos solamente desde las 4 y 4 de la tarde hasta las 4 y 16. Nosotros a través de este elemento seleccionamos dónde queremos grabar, tal, y como veis aquí se nos ha creado, perdón, tendréis que pulsar, seleccionar, seleccionar otro punto y volver a dar al icono. Clip, el canal del vídeo en el cual hemos seleccionado dónde queremos hacer el recorte, la hora de inicio donde queremos iniciar justamente extraer esa grabación, la hora final, etc. Nosotros seleccionamos ese periodo de tiempo, os recomiendo que la velocidad de descarga pongáis normalmente alta para que vaya mucho más rápido, le dais a Aceptar, se ha quedado pillado el programa, un momentito, se debería descargar, un momentito, normal, vale, justo, aparece aquí, abajo si veis, aparece Descarga en curso, cero todavía, a esta velocidad, si pulsáis en Descarga, nos aparece pues el clip que hemos seleccionado, el proceso de descarga, el cuánto aparece completado, podemos pararla en todo momento, la queremos eliminar o si queremos acceder, pues clicaríamos sobre el icono de abrir carpeta, he pulsado aquí abajo, más aspectos interesantes, bueno, como veis en el apartado derecho, aparece un clips, con todos los eventos, este número así elevado, de clips pequeños, es porque Z-Station crea un clip para un tipo de evento, por ejemplo, este evento es porque es una detección de movimiento, tal, nosotros podemos pinchar aquí, a descargar, y como veis nos aparecen todos estos clips, pero en forma resumida y con detalle, ahora tiene más sentido que aparezcan todos estos clips, por ejemplo, pues en esta cámara, de esta hora a esta hora, pues ha habido un evento de detección de movimiento, etcétera, igualmente, si nosotros queremos descargarlo de golpe, seleccionaremos el clip, le seleccionamos la velocidad de descarga, si es alta o normal, descargamos, y el mismo proceso que os he enseñado anteriormente, descarga en curso, vale, en función, bueno, voy a pararlo para que no nos quite ancho de banda, en función pues de la duración del vídeo, pues tardará menos, más o menos, vale, lo eliminamos, etcétera. Otra característica también bastante interesante de lo que es las reproducciones con el Z Station, es como veis aquí en el apartado superior, en reproducción de grabación normal, nosotros podemos hacer un filtro del tipo de grabaciones que hemos efectuado, si seleccionamos aparece un listado de diferentes eventos, reproducción de grabación normal, que es actualmente lo que estamos utilizando, en la cual te aparece pues un registro de todo lo que tenemos, reproducción inteligente de grabación, post recording, reproducción de grabación de movimiento, detección de movimiento, etcétera. Nosotros seleccionando cada un tipo de estas características, se nos abrirá el vídeo, seleccionando únicamente esos eventos, por ejemplo, vamos a pulsar reproducción inteligente de grabación, que os quiero comentar una cosa, vale, seleccionamos la cámara, esperamos un momento a que se cargue, vale, lo que os voy a comentar a continuación, solamente es apto para todas aquellas cámaras que tienen SIP, vale, o inteligencia, si nosotros conectáis una cámara que solamente tiene detección de movimiento por píxeles, no es capaz de hacer este reconocimiento inteligente. ¿Cuál es el aspecto bastante interesante de esta reproducción inteligente de grabación? Como veis, toda la grabación aparece recubierta con un grid, ¿qué es lo que os comentaba? Nosotros podemos dibujar, nosotros, por ejemplo, queremos detectar qué grabaciones, o sea, si ha habido algún tipo de evento, lo elimino primero, ¿vale? Con este botón se borra todo el grid que hemos creado, con este botón seleccionaremos lo que estaba previamente configurado, una detección completa, tal, y nosotros aquí dibujaremos en qué zona, ahora, ¿vale? Por ejemplo, queremos saber si en esta zona determinada ha habido alguna detección, con una sensibilidad un poco mayor, buscamos, ¿vale? Es lo que se conoce como Smart Playback, ¿vale? Dentro de Uniview, y es que somos capaces de hacer una búsqueda a posteriores de los eventos inteligentes que se han producido en esas grabaciones. Como veis, el programa corre a una velocidad mucho más rápida, y cuando se acerque a ese evento inteligente, bajará la velocidad. Es bastante útil, pues eso, si tienes que hacer una grabación para alguna policía, por algún motivo de robo, tal, pues puedes ir recorriendo toda la grabación de forma rápida, hasta que llega el evento, cuando llega el evento, finaliza esa, toma una velocidad de reproducción más lenta, pues por ejemplo, aquí vamos aquí, ¿vale? 25, 33, voy a hacer un poco más amplio, para que veáis, el verde, si nos vamos a la leyenda, es inteligente, ¿vale? Aquí, a ver, por ejemplo, aquí vemos que se acerca al apartado verde, y es porque ha detectado este vehículo que ha abierto la puerta, y ha pasado por esa zona que nosotros estábamos detectando. Igualmente, pues si nosotros queremos hacer una captura, pues le daríamos al icono de captura, podríamos hacer un zoom, recortar el clip de vídeo, en el caso de que la cámara tenga audio, que no sé si se escucha, podemos acceder igualmente, etcétera, ¿vale? Si igualmente queremos finalizar esta búsqueda, pues podemos seleccionar de nuevo pantalla completa, y haríamos un reconocimiento de toda la pantalla de grabación. Estos serían los puntos más interesantes de lo que es la reproducción a través de ZStation. VideoWall, el tercer punto. Para hacer un VideoWall, tenemos que tener instalado un decodificador, si no tenemos un decodificador, no vamos a poder crear ningún tipo de visualización. ¿Cómo se hace? Bastante sencillo, ¿vale? Bueno, como veis aquí, he montado las cuatro pantallas, para que os hagáis una idea de lo, con lo que se trabaja. Detrás de las pantallas está el descodificador, como os he dicho antes, tiene seis salidas de HDMI. Nosotros damos a VideoWall, añadir VideoWall. ¿Para qué se ha quedado pillado? Bueno, en primer lugar, acordaros de que para poder trabajar, nosotros en nuestro dispositivo, en dispositivos de decodificación, tendremos que tener este elemento añadido en línea. VideoWall. Vale, no sé. Vamos a esperar que últimamente, no sé si es la conexión, el ordenador que está dando mucho de sí, y tarda en reconocerlo. Y si no, continuamos. Un momentillo, voy a cerrar lo que es el programa, a ver si es que se ha quedado. No sé si es que se ha quedado. Perdonad, que tarda un poco. Vale. Ahora, ¿vale? Si pulsamos nosotros añadir VideoWall, nos dan dos oportunidades. A través de un codificador, pues se utilizaría añadir VideoWall de X. El propio programa, como tenemos incorporado el decodificador, ya está en línea, pues lo desreconoce. Nosotros, en primer lugar, VideoWall, Video Prueba, voy a llamarle. Seleccionamos el nombre que queramos, y este punto es bastante interesante. Tenemos que indicar el número de pantallas con las que vamos a trabajar. ¿Vale? Fila, columna. Como veis, tenemos dos filas, dos columnas, pues en vez de poner una fila, ponemos dos por dos. ¿Vale? Aceptamos. Y automáticamente, en la previsualización, nos aparecería, pues cada una de las señales HDMI. En este caso, el decodificador tiene seis salidas, pero como solo tenemos cuatro pantallas, una salida por pantalla, cuatro, con una disposición dos por dos. Son estas salidas, aquí en el lado izquierdo aparecen puestas. Podemos seleccionar igualmente la resolución con la que vamos a trabajar. Pulsamos Aceptar. ¿Vale? Se crea lo que es el VideoWall. Es muy sencillo trabajar con este programa para crear VideoWalls. De nuevo, aparecen los dispositivos con los que trabajamos en el lado izquierdo. Nosotros pulsamos, cogemos una cámara, pulsamos y arrastramos. No sé si estáis viendo que se ha puesto en apenas un segundo la cámara en el VideoWall. Igualmente, podemos visualizarla desde nuestro ordenador para hacernos una idea de lo que estamos haciendo. En nuestro programa, pues tiene el filtro del SIP, lo que no se reproduce en las pantallas, pero bueno. Igualmente, cogemos esta cámara, abrimos otro grabador, arrastramos y se pone de nuevo. Sin embargo, claro, a lo mejor no queremos esta disposición, tenemos cuatro salidas, cuatro monitores, pero no queremos una cámara por el monitor, queremos otra disposición. Seleccionamos. ¿Vale? Tres. ¿Vale? Bueno, en este caso, bueno, no he pensado mucho lo que es la disposición de las cámaras de la visualización, pero como veis, nosotros aquí, en este cuadradito, seleccionamos el tipo de filtro que ponemos por encima de nuestro video wall, de nuestras salidas HDMI. Entonces, bueno, nosotros podemos aquí seleccionar, ¿vale? para que veáis que es muy sencillo, no sé si se ve correctamente desde el seminario, ¿vale? Podemos trabajar, si en un momento queremos quitar en tal, la quitamos, tal, ¿vale? Nosotros también podemos decir, pues yo que sé, eliminamos todas, ¿vale? Por ejemplo, una, vamos aquí, esta la cerramos, ¿vale? Si nosotros, yo que sé, queremos tener una cámara, yo que sé, vamos a, también tenemos la oportunidad nosotros de, tal, bueno, espera un momentillo, 64 tenemos como máximo, ¿vale? Podremos visualizar 64 cámaras en nuestro video wall, de forma simultánea, ¿vale? Como veis, bueno, se actualiza bastante rápido, no hay ningún problema, de hecho, si tuviéramos un teclado, Keyboard de Uniview, podríamos controlar estas cámaras PTZ, en el caso de que la cámara sea PTZ a través del teclado, visualizarlo en el video wall, bastante útil y rápido, no tiene ninguna dificultad, como veis, podemos también, pues, si la cámara, si muchas veces, por problemas de codificador, de codificación, pues, el video wall sufre problemas, podemos seleccionar también a través de este apartado lo que es el flujo de transmisión de la grabación principal, su flujo, etc. Esto es lo que te añadiría, pues, el apartado de video wall. Siguiente apartado, audio. Este apartado es muy simple, o sea, esto básicamente es como, en grande, lo que hemos estado viendo antes en el live view, en la vista de reproducción en tiempo real. en el caso de que la cámara, pues, tenga autoaltavoz o tenga micrófonos, nosotros podemos, pulsando este botón, bueno, tenemos que seleccionar en primer lugar la cámara, ¿vale? Nosotros, dando a este, podremos escuchar lo que está grabando y en el caso de que nosotros queremos iniciar una transmisión, no sé si se escucha, ¿vale? Bueno, en este caso, esta cámara tiene audio y si tiene micrófono, pues igual, nosotros pulsaríamos, iniciaríamos una, una visualización en directo, una, e-map, ¿vale? Vamos a borrar este, perdonad, que tenía esto creado, un momento, vale, volvemos de nuevo, e-map. ¿Cómo subir un e-map? Como os he comentado, el e-map está destinado pues para hacer una visualización rápida de lo que puede ser pues tu instalación, tu casa, tienes un plano, subes tú los planos y tú, pues, es decir, en este punto tengo una cámara, en este punto tengo una salida de alarma, tengo un registro de, si me salta, pues acceder rápidamente, como vais a ver, pues podemos hacer, pinchando sobre el icono de la cámara que incorporamos, una visualización rápida de la cámara, si hay una salida de alarma, nos saltará con colores, etcétera. Como veis, le damos a e-map, editar mapa y le damos a añadir mapa. Tengo aquí uno cargado que me descargué de Google, que tengáis vosotros, vale, nos pide que ingresemos el nombre, plano, plano 1, vale, lo agregamos y aparece aquí, pues el plano cargado. He elegido uno de Google que parece que es el de una casa, etcétera, puede ser cualquiera. ¿Cómo añadiríamos cámaras o salidas de entrada de alarma a nuestro mapa? Como veis aquí, en la parte izquierda, en la parte inferior, aparece como un filtro, canal de vídeo, entrada de alarma, salida de alarma, dispositivo. Seleccionamos canal de vídeo, marcamos, cogemos una cámara y la soltamos. Ya tenemos esa cámara en ese punto. Si queremos una cámara aquí, igual, vale, podemos hacerlo indiscriminadamente. Si no queremos solamente cámaras, si queremos, pues tenemos algún elemento de alarma, si nuestro grabador también posee, pues salida de alarmas, entrada de alarmas, seleccionamos entrada de alarma, el software ya es capaz de reconocer si nuestros grabadores tienen inputs o outputs, igualmente, seleccionamos, vale, igual, salidas de alarma, tenemos, pues este aquí. Podemos configurar nosotros básicamente lo que, como queramos. Volvemos aquí, canal de alarma, para que aparezcan todos los elementos que hemos incorporado al mismo tiempo arriba, en la selección pulsaríamos entrada de vídeo, dispositivo y salida de alarma, vale, para tener todo en un mismo mapa. Esto es lo que comentaba de la vista de águila, nosotros podemos seguir haciendo aquí zoom, 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 en el caso de que el plano fuese mucho más detallado y nosotros pulsando sobre la vista de águila pues nos podemos desplazar rápidamente, vale, no tiene mayor misterio. Y lo que os comentaba, ahora claro, no tenemos configurado ninguna alarma, ninguna detección de movimiento, pero en el caso de que se produjese, estos elementos aparecerían parpadeando o con un puntito rojo en su parte de encima. ¿Qué es útil? Pues nosotros pulsamos dos veces, se ha quedado pillado, un momentillo, que parece que le cuesta al ordenador, ahora, ¿vale? Es lo que os comentaba, si hay una detección de movimiento, si hay una alarma, nos vamos a lo que es mapa, pulsamos dos veces y nos aparece una reproducción rápida de la visualización de lo que está grabando la cámara en directo, ¿vale? Pues se ve a esta cámara, accede rápidamente, entonces es muy útil para controlar rápidamente lo que está pasando en tu instalación. En el caso de que se, de lo que hemos configurado nosotros de alarmas, nos daría una información básica de lo que ha detectado, o sea, qué tipo de alarma ha saltado, etcétera. Vale, aquí aparece el cuadradito en negro, pero vamos, nos aparecería pues la hora en la que ha saltado la alarma, qué dispositivo ha propiciado esa alarma, etcétera. Y si hemos configurado pues algún tipo de información con esa alarma, también nos informaría qué tipo de usuario sobre qué usuario se ha ejercido y se ha provocado esa alarma, etcétera. Como veis, es bastante sencillo, nosotros dentro de un plano podremos incorporar otros planos, ¿vale? Con hasta siete capas que es lo que comentaba anteriormente y tenemos la oportunidad de trabajar con hasta 40 planos de forma simultánea. Seguimos. Recuento de personas. Como os comentaba anteriormente, esta característica solamente es posible si la cámara con la que trabajamos tiene contenido de personas y además está conectada a un grabador de Uniview. Si no se cumplen esas características pues no vamos a poder ni añadir nada, ¿vale? O sea, acordaros de que la cámara que tenemos por ejemplo en nuestra página web, la IPZ Account, que está especializada sobre todo en contar aforos, densidad de personas, por sí sola no es capaz de reportar estadísticas. Para obtenerlas tenemos que utilizar sí o sí este software y además pues tiene que estar conectada a un grabador. Como veis y os comentaba en la presentación con las diapositivas tenemos capacidad de realizar dos estadísticas. En primer lugar, estadísticas en tiempo real y por otro lado, estadísticas de reporte. Como veis, aquí en el apartado de recuento de personas tenemos dos tipos de conteo. Eso ya varía un poco en función de la cámara con la que estemos trabajando. podemos hablar de un flujo de personas o determinar sobre todo el control de aforo, la densidad de lo que os comentaba de la densidad de personas en una zona determinada, que eso ya queda configurado a través de la cámara, etc. Es muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, aquí, si le damos a más nos pedirá por ejemplo qué zona de monitoreo estamos trabajando, le ponemos la que nosotros queramos, etc. y luego seleccionamos las cámaras que nos van a realizar esa función. Como veis, nuestro software es suficientemente inteligente para hacer un filtro de aquellas cámaras que sí pueden hacerlo y las cámaras que no pues ni te las muestra. Seleccionaríamos las cámaras que quisiésemos. En crítica a Alarm Threshold yo por defecto siempre le pongo uno para que funcione correctamente. Seleccionas la cámara y se crearía. Como veis, hemos creado una zona de monitoreo de la cámara 2, etc. En el caso de que estuviese habilitado desde la cámara en este conteo de personas si alguien entrase en la zona saliese de la zona saldría aquí una captura con el evento que ha detectado. Si nos vamos a lo que es estadísticas de reporte vamos a poder acceder a estadísticas en función del número de personas que hemos detectado en un minuto, en una hora, en un día, en un mes, etc. En la parte superior podemos seleccionar ese tipo de filtro, tipo de conteo por minuto, por hora, por día, por mes, de qué a qué periodo queremos hacer ese estudio. Si es una fecha determinada lo hacemos a través del calendario. Si queremos acceder hoy, los últimos 7 días, los últimos 30 días, le pulsamos directamente. Seleccionamos nuestra área de conteo que se ha creado cuando lo hemos creado anteriormente aquí en People Flow Coaching. se crea igual como hemos hecho anteriormente la densidad de monitoreo. Nosotros creamos el área, seleccionamos la cámara, etc. y se añadirá. Nos aparece directamente lo que es estadísticas de reporte. Una vez seleccionamos el tipo de conteo, el periodo de tiempo en el cual queremos trabajar, le damos a contar. Tarda un poquito, en este caso, como os comentaba anteriormente, no tenemos habilitado la cámara de conteo, pero nos aparecería por día 14 de abril, 15 de abril, el número de personas detectada. Además es bastante útil porque abajo nos da la oportunidad de exportar los detalles. ¿Qué cámara ha realizado ese conteo? ¿Qué día ha realizado ese conteo? ¿Personas que entraron? ¿Personas que salieron? Resultado éxico. ¿Vale? Resultado por defecto siempre aparece éxito, salvo que haya algún problema en la cámara en la cual va a poner error. Todos estos datos que aparecerían aquí como en un formato Excel los podremos exportar. Se nos quedaría lo que os he dicho, un documento que se podrá utilizar fácilmente con Excel, con extensión CSV. Perdonad. ¿Vale? Este es bastante útil. Siguiente apartado, registros de alarma. EZ Station está muy enfocado a lo que son la gestión, aparte de las grabaciones, la gestión de las alarmas, de todo, detección de movimiento, entrada, intrusión. Ahora os enseñaré el listado de la cantidad de tipos de alarmas que es capaz de reconocer el programa. Si nosotros pulsamos a registros de alarma, nos aparecen en primera instancia las últimas alarmas. Todas las cámaras que tenemos añadidas emiten constantemente diferentes detección de movimiento, detección faccial, incluso, por ejemplo, más relacionadas también con fallo en la conexión de red, de conexión de red, etcétera, detección de línea cruzada. Todos esos elementos que van saltando simultáneamente en todas las cámaras que tenemos incorporadas se nos van registrando en este apartado, ¿vale? Por ejemplo, hora de alarma, 20 de abril hasta ahora. Desde la cámara 1 ha detectado un tipo de movimiento empezado. Por ejemplo, nivel de alarma, nivel 2. Esto, comentaros, que el nivel de alarma es una cosa interna que realiza el software. Nosotros no podemos categorizar los tipos de alarma. Nosotros no podemos decir pues en mi instalación considero más importante que una detección de movimiento sea nivel 1. Eso no se puede modificar, ¿vale? Por defecto, el software ya categoriza qué cosa tiene un nivel determinado y como os indicaba anteriormente, podemos coger detección de movimiento determinado, nivel de alarma, vista previa. ¿Vale? Bueno, en este caso, pues no sé qué detección de movimiento habrá detectado, pero podemos acceder a una visualización previa. Que no necesitamos que nos aparezcan todos estos registros de alarma de todas las cámaras, podemos hacer un filtro tipo de alarma, no queremos todo, ¿vale? Como veis, la detección, el filtro de alarma de cada una de las cámaras es infinita, temperatura baja, salir del área, disco fuera de línea, detección facial, detección de cuerpo humano, cambio de escena, etc. Nosotros podemos hacer un filtro, pues solamente queremos que sea un evento, ¿vale? Queremos que solamente haya sido, pues yo que sé, le seleccionamos que sea, pues yo que sé, audio empezado, que no sé si va a detectar nada por la cámara, ¿vale? y como veis, nos hace un filtro de las cámaras en las cuales ha saltado este tipo de detección, qué nivel, etc. Y a su vez, habiendo realizado este filtro de tipo de alarma, también podemos hacer un filtro de los niveles. Si una vez nosotros hemos trabajado y ya tenemos un poco, sabemos qué nivel de alarma se corresponde con qué tipo de evento, podemos seleccionar, pues no, solamente quiero, deseleccionamos, quiero solamente los de nivel 1. Nivel 1, por ejemplo, no tiene nada, nivel 5. Nivel 5 podemos ver que hay 4 estados de alarma, ¿vale? Como veis, esto a su vez lo podemos tener, si nos vamos a este apartado, en este iconito, en este triángulo con una señal de exclamación, lo podemos tener constantemente nuestro software en la parte inferior, ¿vale? Así que no solamente podemos acceder a través de ello accediendo a la pestaña, sino a lo mejor nosotros podemos estar trabajando con nuestro Live View en nuestra reproducción y en la parte inferior pues tener un registro de las alarmas. Pasamos de la pestaña Última alarma a Historial de alarmas. Podemos hacer acceder a un registro de lo que es lo que hemos visto anteriormente en la anterior pestaña de las últimas alarmas, pero en un tiempo determinado. De nuevo, podemos acceder tipo de alarma. Seleccionamos, yo que sé, en este caso vamos a hacer que todas las alarmas, podemos hacer un estudio de todas las alarmas. Estado de la alarma, todo, no reconocido, confirmado, etcétera. Seleccionamos el periodo de tiempo. Vamos a, por ejemplo, que solamente sea el día de hoy para que no tarde mucho, día de hoy, etcétera. Niveles de filtro de alarma, pues todos estos para que sea, ¿vale? Y le daríamos a buscar y nos aparecería un registro de todas las alarmas detectadas hoy en este periodo de tiempo con estos filtros de importancia. Si pulsamos el nivel detalles, tenemos que seleccionar un vídeo determinado, seleccionamos detalles y nos aparece una información que tampoco es mucha, pero bueno. Tipo de alarma, detección de movimiento empezado, en qué origen de la cámara se ha detectado, la hora de la alarma, la hora del dispositivo y el estado de la alarma. Toda esta información, igualmente, que se puede hacer con la detección de la detección del conteo de personas, se puede llevar a un Excel. Pulsando el botón Exportar podemos obtener esta información y trabajar para trabajar con tablas dinámicas. Si estamos haciendo algún estudio para una empresa, etcétera, es bastante útil. Administración de dispositivos, que es lo que os he comentado en primer lugar, que es lo que primero deberíamos trabajar para poder incorporar nuestros dispositivos y reconocimiento facial. Este apartado no lo vamos a tratar porque actualmente no tenemos ninguna cámara que soporte reconocimiento facial. La traeremos en un periodo corto de tiempo, pero de momento no podríamos hacer ningún testeo porque no tenemos acceso a ello. Una vez hemos hecho un resumen de lo que serían los elementos principales, comunes, vista en directo, reproducción, video wall, etcétera. Como veis es bastante sencillo, no hay que indagar mucho para seleccionar lo que queremos. Vamos a pasar lo que son las configuraciones básicas. Hemos visto cuando estábamos en la vista en directo la configuración de vistas, cómo crear vistas para nosotros crear las vistas que queremos con las cámaras que deseamos. Configuración de alarmas. Alarma de la cámara, podemos configurar diferentes tipos de alarma. Alarma de cámara, alarmas de dispositivos, people counting alarma, que es el conteo de personas. Vamos a trabajar en este caso con las alarmas de la cámara. ¿Cómo se trabaja? Igualmente, como aparecen todas las pastañas, en la parte izquierda aparece un registro de todas las cámaras que tenemos añadidas. Seleccionamos, por ejemplo, la cámara 2. La cámara 2. Nos aparece en todo este listado de oportunidades de alarmas que podemos configurar. Yo qué sé, la cámara 2. Queremos dispositivo desconectado. Una vez hemos seleccionado cámara 2, dispositivo desconectado, nos da la posibilidad de, uno, ¿quieres acceder a la configuración de la cámara a través del navegador web? Pulsaremos la configuración, este botoncito. ¿Qué queremos hacer una configuración mucho más rápida? Vale, pulsaríamos aquí, perdonad, vale, se me ha ido aquí, vale, acciones, la haríamos agregar, seleccionamos de nuevo la cámara que queremos, le damos a aceptar, se nos incorpora. ¿Qué significan cada uno de estos elementos? Hemos dicho, cámara disparada, si se provoca la alarma que hemos seleccionado anteriormente, ¿qué queremos que haga? vista en directo, pues nosotros estamos con nuestro software, la cámara 2 detecta un nuevo movimiento o el parámetro de alarma que hemos detectado vista en directo, 10 segundos, pues eso, esa cámara se va a crear en grande y se va a reproducir durante 10 segundos. Si la cámara fuese PTZ, podremos ir a un preset configurado, los presets solamente se pueden realizar a través del navegador web, vale, aparecerían registrados en este software pero no podemos configurar el preset, solamente podemos indicar a qué preset deba acudir. Salida de alarma, si esa detección queremos llevar a través de una salida de alarma física, podemos seleccionar esta alarma, esta alarma, pues no sé en concreto de qué grabador es, etc. Si queremos llevarlo, por ejemplo, que se haga igualmente en un video de wall grande, podemos seleccionarlo. Que queremos que esa detección de movimiento a través de esa cámara, aparte de todas las acciones que hemos configurado, nos envíe un correo, enviamos correo electrónico, vale, le daríamos a guardar y cada vez que esa cámara detecta ese tipo de alarma, nos va a generar una vista en directo, es decir, se va a visualizar en grande durante 10 segundos, la alarma, la salida de alarma con este relé se va a activar, además en nuestro video wall también se va a poner en grande y seremos capaces de enviar un correo electrónico. Bueno, parámetros de correo electrónico, ahora os lo comento que aparece en otro apartado de configuración. Configuración del sistema. En este apartado son configuraciones lo que atañe al programa en general, vale, o sea, lo que os comentaba, por ejemplo, en vídeo, pues el modo de presentación, calidad normal, tienes diferentes aspectos, instantánea. En esta pestaña es donde se configura la carpeta donde vamos a guardar nuestras capturas o nuestras grabaciones. Por ejemplo, cuando pulsábamos el botoncito, el icono de captura en vista en directo, nosotros guardábamos esa imagen en una carpeta, pues esa carpeta se va a poder configurar a través de este apartado en ruta de almacenamiento de imágenes. En grabaciones, igual, nosotros podemos establecer la ruta de grabación y además también podemos configurar el tipo de formato en el cual se va a grabar esta grabación. Solamente tenemos dos formatos, TS o MP4, vale, os recomiendo MP4 porque se suele abrir bastante, suele ser más fácil de abrir en algunos reproductores, vale, grabación descargada, la grabación local, vale, de nuevo, en el caso de que el almacenamiento lleno podemos seleccionar si se suscribe o paramos, etcétera, el espacio de grabación, el arranque, si queremos que se inicialicen rápidamente, vale, o sea, son parámetros que esto cada persona configura a su gusto, vale, si quiere un registro de operaciones de cada 10 días, etcétera. Operaciones. Nosotros, aunque lo tenía desactivado, cada vez que se genera una alarma, el programa emite un sonido que algunas veces es un poco molesto, entonces nosotros podemos configurar qué tipo de sonido se genera en nuestro software cuando se produce dicha alarma, por ejemplo, pulsando este botón habilitar sonidos de alarma para reproducción después de 5 segundos, tal, si hay una detección de movimiento, nuestro programa va a emitir este sonido, si hay una alarma de manipulación, esto vale, esto es un poco estresante, o sea, porque como veis hay un registro continuo, cuantas más cámaras tenemos, más alarmas van a ser detectables, entonces, tener todos estos sonidos a la vez, pero vamos, que sepáis que podéis configurarlo, veces que se repite, 3, vale, es bastante útil, pues si estás haciendo otra cosa, solamente tienes configurada la detección de movimiento y el programa suena, pues sabes que ha pasado ese aspecto, luego la activización de la ciencia de la hora, el correo electrónico, como os mencionaba antes, pues siempre que se salta una alarma, nosotros podemos realizar un envío a nuestro correo electrónico, se configuraría a través de este apartado, tenemos en nuestra página web un FAQ de cómo resolver y cómo configurar este tipo de correos electrónicos, porque muchas veces, que como son mensajes que se reciben desde aplicaciones de terceros, muchas veces se dirigen a las PAP, hay que configurar algunos temas del pop-up, etcétera. Bueno, control epidémico, esto no lo vamos a tratar, recurso de secuencia tampoco lo vamos a tratar, administración de usuarios es lo que comentaba, la capacidad de nosotros de generar permisos para terceras personas, programación de grabación, nosotros podemos configurar desde el software en qué determinado momento y durante qué días vamos a hacer una grabación en una cámara determinada, ¿vale? Pues el software nos da la oportunidad de ahorrarnos el tiempo de ir al grabador a través del navegador web que muchas veces no se conecta bien, pues a través, realizarlo a través de nuestra propia, nuestro software, como veis, podéis seleccionar aquí qué zonas, las zonas en verde, este color, son las que aparecen, serían las que, en las cuales se va a producir grabación, en las cuales en negro no va a haber ningún tipo de grabación, podemos editar las plantillas, seleccionar, pues este día queremos esta zona, queremos tal, ¿vale? O sea, esto ya es un poco a gusto para ahorrar sobre todo en lo que es concepto de espacio en los discos duros, ¿vale? Le damos a guardar y todas estas cámaras que tenemos seleccionadas, le voy a guardar, se grabaría esta acción. Registro de operaciones, todo lo que pasa en el software queda registrado en este listado, ¿vale? Bueno, indicaros, muchas veces, pues sobre todo de cara al fabricante, pues falla algo, alguna cámara en concreto, el software hace alguna cosa rara, pues desde esta pestaña podremos exportar un log para pasárselo al fabricante, ¿vale? Pues como veis, aparece un registro de todas las operaciones que se están realizando en el software. Usuario admin, iniciar visa en directo, desde la cámara 2, resultado de la operación con éxito, ¿vale? Y por último, lo que atañe al programa EZ Station, os voy a enseñar lo que a mi punto de vista es una cosa de las más importantes y más chulas y es aquí que se ve poco que es el apartado de inteligente, ¿vale? Control de accesos, como os he indicado, no tenemos ningún elemento, ningún dispositivo con el que poder trabajar, pero sí perimeter protection. Este apartado solamente vamos a poder trabajar en el caso de que las cámaras tengan inteligencia artificial, ¿vale? SIP, porque lo que va a hacer básicamente es un registro de las personas, de los coches de cuatro ruedas, vehículos de dos ruedas que estamos detectando en las cámaras. Monitorización en tiempo real. Si nosotros añadimos aquí, ¿vale? De hecho, el software es suficientemente inteligente para detectar qué cámaras lo pueden hacer y cuáles no, ¿vale? Entonces, si te aparece en el listado del apartado izquierdo, sabéis que esas cámaras sí se pueden añadir porque van a ser capaces de realizar la búsqueda inteligente. Dentro de la búsqueda del grupo 2, bueno, la misma cámara que la hemos repetido, ¿vale? En el caso de la cámara 5, bueno, como veis, esta era la PTZ, tal. ¿Qué nos aporta de novedoso este aspecto? Bueno, pues es un monitoreo en tiempo real de los eventos inteligentes. Ahora mismo, pues no está detectando nada, pero por ejemplo, nosotros tenemos configurado una zona de intrusión, ¿vale? Si hubiese una persona, una cámara, que estos parámetros ya se tienen que configurar a través bien del grabador, a través de lo que es el navegador web, bueno, pues tenemos configurado que detecte personas, pues esa persona cuando entre en nuestra zona de intrusión quedará registrada con una captura en el margen derecho, ¿vale? Bueno, ahora mismo no estamos detectando nada, entonces no aparece nada en el lado derecho. Pues bueno, tenemos un monetero constantemente, este coche no lo ha detectado porque no ha entrado en la zona de detección. Podemos detectar, pues detección de línea, ¿vale? Estos parámetros son los que corresponden al SIP, como si algunos habéis trabajado anteriormente con Uniview, el SIP de Uniview se basa en cuatro eventos básicamente, la detección del cruce de línea, la detección de intrusión, entrada a área o salida de área, por eso solamente aparecen estos cuatro. Y objetos, de nuevo, caminantes, no motorbicle, que bueno, básicamente se refiere a bicis o motos también estaría incluido sin motorbicle, que son cuatro, vehículos de cuatro ruedas. Bueno, podremos de nuevo tener hasta cuatro reproducciones monitoreos en tiempo real de manera simultánea, si queremos solamente uno, si queremos cuatro, etc. Y luego entraríamos a búsqueda de conducta, ¿vale? Que sería lo mismo, pero en un registro temporal. De nuevo, ¿qué nos pide? Seleccionamos la cámara que nosotros deseamos, cámara 2. Buscamos objeto, vamos a pedir que busque todo, pero de nuevo, repito, podéis identificar caminantes, vehículos de cuatro ruedas, bicicletas, etc., como veremos anteriormente. Para que el sistema vaya un poco más rápido, vamos a seleccionar que solamente sea el día de hoy, pero podéis hacerle seleccionar el día que queráis, desde que tengáis grabaciones. Aceptáis, os da la oportunidad de seleccionar hoy, los últimos tres días, los últimos siete días, etc. Tipo de alarma, vamos a poner todo, pero de nuevo, se repite, detección de cruce de línea, entrada, salida de área, detección de intrusión, etc. Una vez tenemos configurados estos paraneómetros, le damos a buscar y el sistema busca todas las detecciones que hemos generado. Como veis, coches, podemos hacer filtros si seleccionamos por ejemplo, pedestrian, caminantes, y es bastante útil porque esta información, por ejemplo, queremos ver, nos aparece en el lado derecho lo que es una captura de ese evento de alarma, nosotros incluso lo podemos hacer grande, ¿vale? Incluso nos da la opción de guardar la captura de pantalla de nuevo o acudir a un vídeo de la alarma, el cual también podremos descargar. Como veis, una persona ha entrado en la zona que tenemos configurada como intrusión y de nuevo, este sistema es bastante preciso, hemos comprobado ya en repetidas veces y es verdad que se aproxima al 99% de tasa de acierto. Lo que es respecto a lo de falsas alarmas, apenas hemos detectado, es capaz de identificar muy bien personas en bicicleta, muy bien personas en moto, para que os hagáis una idea de cómo trabaja, vamos a seleccionar en este caso vehículos, os aparece un registro, como veis, en cada una de las capturas nos aparece la cámara que lo ha detectado, la hora, el tipo de alarma que lo ha generado y cómo él considera si es vehículo, etc. De nuevo, pues igual, una captura de pantalla, una imagen, como veis, nos aparece incluso recortado, accedemos a la grabación, ¿vale? Es bastante útil para tener un registro rápido de todos los eventos inteligentes. Volvemos de nuevo. Bueno, y esto sería todo lo que atañe alguna cosa así más interesante. Bueno, el SOP Z Station aparece en modo noche, pero también lo podemos configurar en lo que es tema blanco, por si a alguno no le gusta el color negro que pueda configurarlo en tema blanco. ¿Vale? Y bueno, también nos da la oportunidad de cambiar el usuario, cerrar sesión, etc. Y bueno, sería todo esto lo que respecta a Z Station. Como veis, es un programa bastante útil, sencillo, está muy enfocado, como os decía, residencias, instalaciones tamaño medio, porque trabajar hasta 128 dispositivos es bastante. O sea, pocas instalaciones ya requieren de VMS más implicados como el Unicore, que pueden trabajar hasta mil dispositivos, pero siendo un software gratuito, que se descarga fácilmente, que lo soporta la mayoría de los ordenadores, que te da estas posibilidades, que trabaja bien, es bastante potente. Muchas gracias por asistir, si tenéis alguna duda estamos en mi cálvaro. Así que, pues nada, muchas gracias. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de Visio Tech y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos. Gracias por ver el vídeo.